Buenas tardes, en esta ocasión voy a emitir una opinión jurídica, un asesoramiento al señor John Mijares. Atención al señor John Mijares, ha sido operado y por razones de salud no puede hablar. Entonces le ha pedido el favor a una tercera persona que nos exponga el planteamiento de su caso. Vamos a escuchar cuál es el problema que tiene el señor John Mijares. Buenas tardes, doctor Juan Negrín. Mire, le hablo de parte de John Mijares. Es la persona que le comenté que vino con cáncer de Venezuela, le quitaron la laringe, faringe, exófago y las cuerdas vocales. Por eso no se puede comunicar con usted. Tiene una discapacidad de más del 33%, no tiene ningún beneficio acá en España porque, bueno, como no tiene la nacionalidad, no le dan nada. No puede trabajar, él está recibiendo inmunoterapia y está recibiendo también su comida por medio del estómago porque no puede tragar. Entonces él está esperando que lo operen aquí en España y le puedan poner un exófago para que pueda llevarle su comida por el estómago. Bueno, él se vino para acá porque, bueno, por obvias razones y solicita el asilo y por supuesto por instancia se lo deniegan y le dan la residencia humanitaria. Una vez que él ya está aquí al año, viene su esposa, sus dos hijos. Ella lo ayudó por un tiempo, pero dada las circunstancias, como se encuentran las condiciones, se encuentra John, ella decide abandonarlo. Se va con otra persona. John, desesperado, se va al trabajo de ella y le hace algunas preguntas. Y la señora lo denunció ante la policía por acoso. Esas fueron en dos oportunidades. Cuando John va a renovar la residencia, al tener dos entradas en la policía, le deniegan la renovación. Entonces ya salió la resolución y, bueno, quedó John en el aire. Él está esperando que lo operen, está esperando obtener la nacionalidad para poder tener un buen empleo porque no está trabajando. Aparte de eso, la señora, el domingo pasado es cuando hacía 40 grados, lo dejó en la calle. Él tuvo que ir a Zamor Social. Allí lo ayudaron por un día, pero lo sacaron porque lo metieron en un hostal con dos personas muy agresivas y le quitaron hasta la cama y todas las cosas. Y John está realmente hoy en la calle. Entonces, no tiene ningún medio. Y de verdad, bueno, muchísimas gracias por ese corazón tan grande que usted tiene ayudando a todos los venezolanos. Y bueno, y la humanidad de verdad, que Dios lo bendiga muchísimo. Y bueno, esperamos que de verdad pueda ayudar a John con su asesoría. Y de otra manera, porque de verdad, John, si se va a Venezuela, todos sabemos su final. Muchísimas gracias, doctor. Ok, bueno, muchísimas gracias, señora. Y gracias por esas palabras que nos apoyan y nos comprometen cada día más con nuestros compatriotas venezolanos y el resto de latinoamericanos en el mundo. Señor John Mijares, entiendo entonces, de acuerdo al planteamiento, que usted es susceptible y beneficiado con un asilo de carácter humanitario que al año, pues, le denuncian, al año cuando va a renovar, usted le detectan que ha sido denunciado un par de veces por acoso y le niegan la renovación del asilo. Yo me quisiera preguntar algo que no me queda claro. De estos dos casos, si alguno al menos ha llegado a los juzgados para saber, pues, la calificación exacta del delito y la temporalidad de castigo o si fue simplemente policiales. Entiendo que a esos efectos le han denegado la renovación de su asilo humanitario. Bueno, veo también, me comenta la señora que que tiene a bien hacerle el favor a usted de comunicarse con nosotros, que usted espera la nacionalidad para tomar otras decisiones. Pues, señor John Mijares, yo de antemano le digo que no espere la nacionalidad si no ha sido capaz de superar el lapso como asilado y el lapso como residente legal en España. En este sentido, si a usted le ha perjudicado los antecedentes policiales o penales que no nos quedan claros, este, imagínese usted si le afectará para la solicitud de nacionalidad. Es decir, que la nacionalidad no la puede solicitar usted hasta tanto resuelva el tema de los antecedentes que usted tiene, bien sea policiales o penales, repito. Ahora bien, la buena noticia, la buena noticia es que pese a usted, aunque a usted, como estoy observando aquí en la documentación que usted me ha enviado, ¿verdad? Yo puedo ver que usted esta resolución que le denegó su asilo humanitario es una resolución emitida con fecha 16 de junio del 2020. En ese momento usted tenía 30 días para interponer un recurso administrativo de alzada, ¿ok? Y en España, en vía administrativa, tenemos tres oportunidades de recurrir la decisión de la administración pública. Estamos hablando de un procedimiento administrativo, como lo es la residencia, los asilos, todo eso es derecho administrativo porque esos son temas administrativos. En este sentido, el derecho administrativo, valga la redundancia, le permite a usted tres recursos. A los 30 días debió de interponer el de alzada, ya usted lo debe saber, se lo deben haber dicho, y después tenía reposición y revisión. Es decir, tres recursos más a diferentes autoridades que van jerárquicamente elevándose a ver cuál puede restituirle a usted el bien jurídico infringido. Posteriormente, cuando se ha agotado la vía administrativa, viene otra vía, todavía el derecho nos da una nueva gracia a ver si fuera de la vía administrativa, la vía judicial nos puede restituir ese bien jurídico infringido en función de lo que uno cree es la razón. Es decir, cuando usted crea que usted lleva la razón, usted debe agotar todos los recursos existentes, inclusive la vía judicial, que es la vía contencioso administrativa. Como puedo ver, ni me han hablado de eso, de qué sucedió en vía administrativa, si usted no recurrió nunca o no utilizó este derecho que tenía. Entonces, claro, hay una premisa en el derecho, una premisa simple, que habla de que no puedes ir a la vía judicial si no agotas los tres recursos administrativos anteriormente. Bueno, la buena noticia es que en el devenir de nuestras vidas y que el derecho es cambiante porque nacen nuevos delitos, nacen nuevas formas de evadir la justicia, pues ahí hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Español que esta sentencia nosotros podemos utilizarla para poder entrar a la vía judicial sin haber agotado anteriormente los recursos administrativos. Entonces, esta sentencia tiene que ver con el artículo, me parece que es el 24 de la Constitución, siempre me equivoco, 24 o 25, que es el que otorga la tutela judicial efectiva de la que somos todos, beneficiarios. Entonces, ¿por qué esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Español nos permite abordar la vía contenciosa sin haber agotado los recursos anteriormente administrativos? ¿Por qué? Porque resulta que la tutela judicial efectiva, es decir, la protección de los jueces del país, están tipificados con rango constitucional en el ordenamiento jurídico español. Y, pues, por lógica, es preciso analizar desde el punto de vista de la ciencia jurídica que una institución como la tutela judicial efectiva, que tiene rango constitucional, no puede ser socavada por haber evadido unos recursos que no aparecen en la Constitución. Sí que es cierto, son legales porque aparecen en el resto del ordenamiento jurídico, ley de procedimientos administrativos, etcétera, etcétera, pero en la Constitución, en la cúspide de la pirámide, quien se impone por el principio de jerarquía normativa es la Constitución. Y allí está la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, sí podemos abordar la vía contenciosa administrativa, pese a que usted no ejerció ese derecho, en su oportunidad. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado contra la denegación de la residencia por larga duración ya a un ciudadano por motivos de antecedentes. ¿Por qué? Porque se supone que el principio universal dentro del derecho comunitario es que esos antecedentes que debe tener el ciudadano para que pueda ser denegada su residencia deben ser delitos que atenten contra la seguridad pública y del resto de los ciudadanos. Puedo citar algunos delitos como narcotráfico, como terrorismo, como trata de blanca, como pedofilia, como secuestro de menores. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea ha sido clara y nos da la oportunidad, al menos, de intentar ante los tribunales de la nación, ¿verdad?, restituirle a usted de inmediato su tarjeta de residencia. En este sentido, señor John Mijares, junto a este video, voy a pasarle otro que le envié a otro cliente con un supuesto parecido al suyo para que entre los dos videos usted tenga ya un asesoramiento claro de lo que hay que hacer. No espere más tiempo y nosotros intentaremos ayudarlo en lo posible. Sí que es cierto que hay que hablar que eso supone unas tasas judiciales, supone la contratación de un procurador y, bueno, el gasto administrativo, por lo menos, que necesita el bufete para redactarle a usted los documentos. Eso en caso que usted vaya y decida hacer uso de cualquiera de los servicios jurídicos dentro de España. No tenemos que ser nosotros obligatoriamente. Si usted puede tener un abogado cerca de casa y plantearle esta situación. Muy buenas tardes y quedamos completamente a sus órdenes, señor John Mijares. Le deseo toda la suerte del mundo y que tenga salud, que se recupere, cuídese mucho, que, bueno, aquí en España la medicina está bastante avanzada. Muy buenas tardes.